en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de México, así como las leyes y reglamentos que de ellas emanen, y cumplir fielmente con el encargo que les ha sido conferido, sin protesto, si así lo hicieren, el pueblo de la República de base los reconozca, y si no, que se los demanden. Muchas gracias.